Buenos días chicos, buenos días Acá seguimos por Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires Por Capital Federal Y vamos a hacer otras tomas, acompáñenos Estamos en Rivadavia Y Entre Ríos Vamos a cruzar Entre Ríos, Habría Callao Vamos a seguir Haciendo este camino Hasta Avenida Belgrano Vamos a hacer Río Bamba Combate de los Pozos Y la continuación de Río Bamba Hacia Avenida Belgrano Aprovechamos Estamos entregando paquetes Y bueno, ahí vamos Les cuento que son las 10 y media de la mañana y tenemos 21 grados de temperatura Esta esquina es Combate de los Pozos del lado izquierdo Río Bamba Sobre el lado derecho Vamos a hablar acá, Combate de los Pozos a la izquierda Vamos a seguir hasta Avenida Belgrano Belgrano hacia el barco Acá a la izquierda Estamos pasando detrás del Congreso de la Nación Esta esquina que viene es Hipólito Yrigoye El costado del Congreso Sobre la que estamos es Combate de los Pozos Detrás del Congreso Y vamos a continuar Por Combate de los Pozos Estamos en zona de Balvanera Barrio de Balvanera Ciudad de Buenos Aires Capital Federal Cava para el que no conoce Para los amigos que nos miran de México Que no conocen Bueno, esto es Ciudad de Buenos Aires Capital del país Buenos Aires, capital Vamos a continuar por esta hasta Belgrano Adolfo Alcinas Esta esquina La cruzamos Nosotros seguimos sobre Combate de los Pozos Bueno, un estornudo Y esta es la avenida Belgrano Acá doblamos a la izquierda Estamos en la avenida Belgrano Al 1800 Esquina Combate de los Pozos Bueno, acá continuamos chicos Doblamos a la izquierda Por la avenida Belgrano Bueno, así está la ciudad de Buenos Aires A esta hora de la mañana Esta esquina es La avenida Entre Ríos Belgrano y Entre Ríos Nosotros cruzamos entre Ríos Ahora y continuamos hacia Baje Porteño Vamos a cortar el Leandro NL Vamos a cortar el Leandro NL Vamos a cortar el Leandro NL Esquina Ceballos Acá en Ríos Ceballos Sobre Abrida Belgrano Tenemos bomberos Y policía federal Esta esquina es San Espeña El siguiente es Luis San Espeña Esta esquina es San José La continuación de Uruguay Al pasar a Uruguay Arriba Esta es Santiago del Estero Esta es Esquina Salta Acá cruzamos Santa Y llegamos Hacia la calle Lima Cruzamos 9 de Julio Acá estamos cruzando sobre 9 de Julio La otra es Bernardo de Yrigoyen Esta es Bernardo de Yrigoyen Estimamos por Abrida Belgrano Hacia el Bajo Porteño Para tomar Hacia la boca Nos vamos hacia Colonia Frientes Esta es Piedras Esta es Chacabuco Y así de tranquila Y con poco tráfico está en la ciudad En la esquina En la esquina Perú Belgrano Perú Esta es Bolívar Esta es Defensa Recordamos que el Defensa El 50 Esta Casa Rosada Nosotros estamos en Defensa Al 500 Bueno chicos Acá estamos llegando El Bajo Porteño Nosotros vamos a doblar Hacia la boca Y acá vamos a dar Finalizado Estamos a una cuadra De Leandro de Niallem Así que Por acá Dejamos Recordamos A los que les gusta Mirar nuestros videos Si no están suscritos Que dándole A la campanita En todas Youtube les avisa Cuando nosotros subimos Más videos Y ustedes pueden poner En comentarios En la casilla De comentarios De abajo De donde nos ven De que ciudad nos ven O de que país nos ven Y saludos A los amigos Que nos ven Siempre Desde España Y México Hasta la próxima